Muy buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Ustedes saben que a veces no conocemos demasiado a los autores latinoamericanos. No hay un tráfico demasiado fluido de país a país por montones de razones editoriales. Entonces nos gusta cuando viene un autor importante de algún país latinoamericano hacerle una nota en el programa. Estuvo hace unos días un autor salvadoreño. No conocemos demasiado de la literatura de El Salvador, ¿no es cierto? Horacio Castellanos Moya es un autor importante que sin embargo se exilió, se tuvo que ir de su país, vivió en muchos países, en México, en Europa y actualmente vive en Estados Unidos. Escribió 12 novelas, yo acá tengo dos. La diáspora, con una mirada realmente muy dura. La diáspora es su primera novela, tiene unos cuantos años. Una mirada muy dura sobre el exilio salvadoreño, en este caso en México. Y el asco, donde también hay una mirada durísima, es una persona que vuelve a su país, al Salvador, y tiene una mirada realmente muy negativa. De todo esto hablamos con él en esta nota con la que empezamos el programa. Lo presentamos y la vemos. Horacio Castellanos Moya, nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1957. Escritor y periodista, se crió en El Salvador, de donde escapó a los 20 años huyendo de la guerra civil y vivió en varias ciudades de América y Europa. Es autor, entre otros títulos de La diáspora, El asco, insensatez y desmoronamiento. Moronga es su último título publicado. Bueno, Horacio, usted se fue de El Salvador a los 20 años, más o menos. Salió de la guerra civil. Diez años de guerra civil tuvieron en El Salvador. Diez años. Sí. Salí, salí 20 años, salí en el 79, 21 años tenía. Luego regresé en el 80, estuve un ratito nada más, unos dos meses. Luego volví a salir. Sí. Y luego regresé a vivir en el 91, cuando estaba por terminar la guerra civil, unos cinco meses antes. Y me quedé viviendo seis, siete años. Luego me volví a ir. Y vivió en muchísimos países, en México, en Europa también, ahora en Estados Unidos. En México es donde he vivido más tiempo de mi vida adulta, he vivido 13 años. Y trabajaba de periodista, ¿no? Sí, trabajaba de periodista en México. Pero dice que El Salvador es como una herida, leí por algún lado, ¿no? Es una marca, una herida. Es una herida en el sentido de que en los años formativos de mi vida, en los años de la adolescencia y de la juventud y de la primera edad adulta, fueron años muy intensos en el país, fueron años de la guerra civil y de los años anteriores a la guerra civil, que era de una radicalización política y de una violencia extrema. Y luego, al final de la guerra, fue el periodo también de la ilusión de que el fin negociado de la guerra iba a permitir construir la democracia y que esa democracia también iba a significar un cambio cultural en el país. Entonces, todo ese proceso yo lo viví intensamente y todo eso me marcó. Y entonces, desde las heridas que causa en el ser humano estar presente o saber que amigos, familiares son asesinados, hasta la ilusión de proyectos, etcétera, etcétera, es lo que se convierte como una memoria fundamental que funciona como un baúl del que yo saco recuerdos con lo que construyo libros. Y se vuelve siempre a eso. Usted tiene montones de libros, pero tiene algunos donde el tema, el último, por ejemplo, vuelve a aparecer el tema El Salvador, ¿no es cierto? Sí, morongas suceden en Estados Unidos, pero son dos salvadoreños. Son exiliados, claro. Son dos salvadoreños de distinta naturaleza, uno, un exguerrillero que está con identidad falsa y que trabaja de conductor de autobús en una escuela primaria y que está huyendo de sí mismo porque cometió unos crímenes, fundamentalmente, que mató por accidente a su madre porque estaba en el otro bando, que lo hacen ser víctima de las furias, ¿verdad? Las furias que castigan los crímenes de sangre. Entonces, él vive en Estados Unidos, pero no quiere tener nada que ver con el país y es ese tipo de personaje. Entonces, aunque sucede la novela en Estados Unidos, todo su espíritu está en la memoria de los dos personajes que vienen de El Salvador, uno de extracción más baja en cuanto a que era un muchacho más pobre, etcétera, etcétera, y que entró a la guerra en el sentido de la aventura, y el otro, el profesor Aragón, que es una especie de tipo que procede de la clase media, que no estuvo en la guerra, pero que está muy marcado también por todos los hechos del... Por supuesto. Ya desde su primera novela, que la tengo acá, La diáspora, esta es la primera de todas, ¿no es cierto? Y habla, es muy dura la novela, con respecto a la mirada de los exiliados. Sí. Hay un grupo acá de salvadoreños en México y bueno, es durísima la mirada, ¿no? Es una mirada crítica, es una mirada desmitificadora, es una mirada realista, diría yo, de cómo suceden las cosas entre los seres humanos, ¿no? En cuanto a que el hecho de que nosotros tengamos ideales o tengamos causas por las que nos... a las que nos entregamos o por las que nos exponemos, no significa que cambien nuestras pasiones, nuestra naturaleza humana, y las pasiones del ser humano son las mismas, y la literatura siempre vuelve a las pasiones del ser humano, ¿verdad? Que tienen que ver con la ambición, con la envidia, con la vanidad, con el odio, etcétera, etcétera. Eso, ningún tipo de ideología política o ninguna naturaleza cambia eso dentro del ser humano. Seguro, pero además hay una crítica, me parece a mí, a la ideología, ¿no es cierto? A la ideología. A la ideología izquierda de esa época. Sobre todo al hecho de que la izquierda utilizara los mismos métodos que la derecha para limar sus diferencias, ¿no? Que es el asesinato, ¿no? Entonces eso no... El problema fundamental era moral, es decir, ¿cuál es la diferencia moral entre los bandos? Un bando quiere mantener un régimen militar y el otro bando quiere cambiar la sociedad para construir una sociedad justa a partir de una idea comunista, pero los dos usan el asesinato para... Usan la violencia. Entonces, moralmente, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted participó en algún momento? No, yo no fui guerrillero, yo no participé directamente en la guerra. Yo como periodista en México colaboré, pero como periodista, digamos, profesionalmente. Bueno, pero también tuvo una militancia, digo. Porque hay como una desilusión, esa es la sensación que a uno le da leyendo estos libros. Sí, pero es que era una desilusión no personal, eso era una desilusión a nivel general, ¿no? Entonces, la gente que tenía información, que se movía en los círculos intelectuales, esos asesinatos les resultaron conmocionantes, ¿no? Es una conmoción que está pasando aquí, que los dos próceres de la revolución se matan entre ellos. Es duro también con la figura de Roque Dalton en un momento. Con la figura de Dalton, pero la figura de Dalton sigue siendo una figura central en la cultura salvadoreña. La cultura salvadoreña, en lo que respecta al ámbito literario, Dalton es el gran autor, es el gran autor, pero que fue asesinado por sus colegas, sus camaradas, y en un caso que aún pasaron 40 años de ese asesinato y sigue oscuro, y no se ha condenado a nadie, y es un tema vigente. Es un tema vigente. En este otro libro, El Asco, que también es durísimo, es una persona que vuelve al Salvador por la muerte de la madre, y bueno, la visión de todo lo que ve, cómo encuentra a sus compatriotas y demás. Yo sé que le causó muchos problemas este libro. Sí, el libro, digamos que en un país que literariamente no tiene tanto juego, el libro fue elegido como testimonial o como que... Yo pensaba eso del país, ¿verdad? No vieron todo. Y no es así, no es así. No, no hay cosas... La gente todavía me pregunta, ¿y no te gustan las pupusas? ¿O no te gusta ir a la playa? Bueno, claro que me gusta, ese es un personaje, no soy yo. Entonces, pero siempre se ha arriesgado criticar la propia cultura y la propia nación, eso sí, y se paga un precio. Pero yo escribí el libro casi como un divertimento, yo lo escribí como un ejercicio de estilo imitando a Thomas Berger. Claro, bueno, el título lo dice, Thomas Berger en El Salvador. Ni siquiera sabía que era un... que se iba a convertir en un libro. Comencé a trabajar en ese texto como para liberarme de todos los libros de Berger que había leído, y dije, voy a imitar a este porque... Claro, tiene la crítica al lugar de origen y además la reiteración, es un monólogo. Es un monólogo, bueno, es como dialógico, porque es el tipo hablando y el otro contando lo que el otro dice. Pero la lógica de Berger está ahí, pues que es la lógica de la fuga. Claro. La lógica del motivo reiterado que va creciendo y se convierte en otro motivo a través de frases. Es desesperante, ¿no? Es desesperante, sí. Él va contando, están en un bar y le va contando al amigo todo lo que fue viviendo en esos días. Libro neurasténico. ¿Eh? Porque el personaje es neurasténico. Es neurasténico. Y bueno, y se vuelve loco también y tiene una mirada crítica de todo lo que pasa. Para en la casa del hermano con el que no tiene nada que ver, no tiene ninguna buena relación. Ahora, yo leo por ahí que a raíz de este libro, su madre, que vivía en El Salvador, empezó a recibir unos llamados anónimos, amenazantes. Pasaron una serie de cosas. Sí, el libro molestó. El libro molestó a mucha gente. A otra gente le encantó. Claro. Y lo raro es que el libro nunca fue prohibido, pues. No se puede hablar de que haya habido ninguna censura contra el libro. Y yo no estaba en El Salvador cuando el libro salió. Estaba en Guatemala. Y mi explicación es que yo tenía también, digamos, ya un expediente como periodista en cuanto que fui director del primer semanario que salió luego de la guerra civil. El primer semanario independiente. Y éramos muy críticos con ambos bandos e investigábamos mucho lo que estaba pasando. Y siempre dije que fue como la gota, el libro fue la gota que derramó el vaso. Dijeron, ya, este que no, no lo queremos aquí. Y estuvo unos años sin volver, ¿no? Estuve dos años sin volver. Dos años. Dos años, sí. Después comencé a regresar poco a poco. Despacito. Despacito. Siempre voy poco. Pero este libro se recuerda en El Salvador, ¿o no? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es libro de texto en algunas universidades y escuelas. Bueno, eso habla bien. Eso habla muy bien, sí. Sí, habla de que se asimiló. Usted vive ahora en Estados Unidos. Yo vivo en Ayahuasín. Armó su vida afuera y ya ni piensa en volver, ¿no es cierto? Pues es que El Salvador es un país pequeño, un país con pocas oportunidades. Y si usted no tiene un proyecto muy preciso, por qué volver, en qué va a trabajar, a qué se va a sacar ahí, es suicida. Entonces, no es tanto que yo descarte por principio, sino que cuando yo regresé al final de la guerra, regresé precisamente porque hemos fundado una revista, un periódico, habíamos conseguido un buen financiamiento. Entonces, estaba la ilusión del cambio cultural, de contribuir a la construcción de la democracia, etc. Entonces, había una razón de ser, ¿verdad? Pero si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? ¿Qué destino? ¿Qué tristeza, no? ¿Qué tristeza? Es un poco trágico. Es trágico, claro. Bueno, pero el país tiene todo un, digamos, una historia trágica. Una historia trágica en cuanto que es un país que ha dado suficientes hechos históricos como para crear un mundo de tragedia, ¿no? El asesinato de Monseñor Romero, el asesinato de Roque Dalton, el asesinato de los sacerdotes jesuitas, la masacre de mil campesinos en el Mozote, etc. Son hechos como durísimos, ¿no? Aparte de toda la gente que murió en la guerra, pero estoy hablando como de los hechos simbólicos. Sí. Que en cada uno de ellos hay una tragedia. Es verdad, es como poder tener un Sófocles. ¿Qué decisión irse a los 21 años? ¿Qué decisión? Había que tomar esa decisión. Supongo que nunca se arrepintió. No. No, claro que no. 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 Vivir en ese clima, en esa violencia. Ahora es por otros motivos, porque ahora El Salvador tiene una situación bastante exasperante debido a las maras, a los gangs, a las pandillas que controlan muchas partes del país y que viven en un clima de terror, pues aterrorizando a la población, cobrando impuesto a cada negocio en las calles, a que no pagan lo matan. Cualquier cosa que usted quiera entrar a hacer a ese territorio que ellos controlan, tiene que pagar impuestos, a distribuir refrescos, a distribuir la leche. Entonces es un clima como la extorsión, como cultura nacional y el asesinato, si la extorsión no resulta. ¿Vuelve de vez en cuando o ya no? Sí, estuve ahora en mayo. Ajá. Sí. Una vez al año, por lo menos, voy. Le agradezco mucho esta conversación, haberlo leído. Son realidades que por ahí uno no conoce a fondo. Y bueno, de eso también se trata, ¿no? La literatura latinoamericana que a veces circula poco. Es un diálogo latinoamericano de alguna manera. Sin lugar a dudas. Muchas gracias a usted. Gracias.